En la biblioteca no solamente se van a encontrar libros, sino que bueno, van a ver revistas. O sea, cuando hablamos de libros, hablamos de libros para grande, para bebé, para chicos, o sea, y libros de toda clase y variedad, digamos. Pero bueno, aparte de libros, ya hace un tiempo que tenemos también en nuestra biblioteca de semillas, que bueno, se entregan semillas en las temporadas de lo que son primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, este año ya dimos lo que fue otoño, invierno, y ya, si Dios quiere, calculo que en septiembre vamos a estar entregando ya lo que va a ser primavera, verano, 2022, 2023, digamos. ¿Este proyecto es de la biblioteca o viene de algún otro programa? No, esto era un proyecto que vimos y uno va copiando y va sacando. Hay muy pocas bibliotecas que lo implementaron o que lo tienen, digamos, como servicio. Y nos gustó la idea. La idea es, digamos, que vengan a buscar sus semillas, que hagan sus huertas, porque bueno, creo que también hace un tiempo que la gente se volcó a tener su huerta en su casa, digamos, que no se necesita un gran patio para tener una huerta, porque se planta en macetas, en cajones. Hay unas huertas de gente de San Carlos que es hermosísima y no tienen un super patio, digamos. Entonces, bueno, la idea es que se planten, que vean cómo van creciendo y que de esas plantas o de esas semillas dejen semillar algunas, junten, nos devuelvan algo de semillas y que el resto se la guarden ellas para seguir, digamos, con la huerta. Esa sería un poco la idea de lo que es la biblioteca de semillas. Que bueno, esto siempre queremos agradecer porque las semillas llegan acá a nuestra biblioteca gracias a lo que es Inta, Inta Esperanza, que bueno, les mandamos a pedir y ellos nos dan algunos kits, digamos, del cual nosotros repartimos con nuestros usuarios. Pero a la vez ya también hay gente que se empezó a animar, nos mandan fotos, que a veces tanto en el Facebook de la biblioteca o en el Instagram vamos subiendo de cómo son sus huertas, y nos mandan semillas también. Entonces, como que en la parte, digamos, de quién es la semilla, en vez de figurar el nombre de Inta, va a figurar el nombre, digamos, de la persona que nos trae su semilla. Y eso está bueno y hay que animarse. Que sería una forma de compartir las semillas también con otra gente, digamos. Así que bueno, eso es otro, digamos, de otro rinconcito que nuestra biblioteca tiene. Bien, y la biblioteca abrió las puertas y salió a contar cuentos y realmente está tendiendo una trascendencia enorme. El contar cuentos fuera de la biblioteca. Sí, sí. Bueno, ese es otro de los proyectos. Hacía ya un tiempo, nosotros, yo estoy trabajando mucho con Marisa Frigieri, que es una compañera mía y que estamos trabajando en un proyecto que ya hace años que está, que es el proyecto Bibliolina, en el cual trabajamos con la escuela Alina B. Bernard, terminar dos veces al mes. Entonces, bueno, es como que con ella veníamos viendo que teníamos que hacer otra cosa, que nos faltaba, nos gustaba esto de los cuentacuentos, veíamos que en otra biblioteca se estaba, digamos, haciendo. Entonces, bueno, empezamos con armar el proyecto, lo presentamos a la Comisión Directiva de la Biblioteca, se vino la pandemia, quedó ahí y este año era sí o sí ese proyecto tiene que salir. Así que bueno, los volvimos a plantear a la Comisión, la Comisión Directiva nos dijo que sí, pero nuestra idea era, digamos, cuentacuentos para nivel inicial, digamos. Cuando se armó la convocatoria, que es una convocatoria abierta a nuestra comunidad y que siga abierta, digamos, fue, digamos, vino gente con la idea de que no, a ellos les gustaban más los hogares visitar, los otros y a mí me gustaban los adolescentes. Y era algo que no lo teníamos planeado, pero que nos encantó, porque en realidad es un proyecto, digamos, en donde podemos, nos pueden llamar coordinadoras, pero en realidad nos coordinamos entre todos. Entonces, bueno, de ese grupo no se armó solamente a nivel inicial, sino que estamos con nivel inicial, con hogares que vamos visitando y con las escuelas secundarias. Cuando yo digo que es un proyecto abierto, ¿por qué? Porque hay gente que todavía no sabe de qué se trata, tiene miedo, tiene vergüenza, no me va a salir, y la idea es que no se tienen que saber de memoria lo que se va a leer, sino que se puede acompañar con el libro. Entonces, todavía están a tiempo si se quieren ir sumando. Así que, bueno, y ahora ya nos están llamando para lo que es primer ciclo de las escuelas primarias, segundo y tercero. Entonces, bueno, estamos también viendo y buscando material para también hacer visitas a las escuelas, digamos, y bueno, y mostrar un poco de lo que se está haciendo. Yo, en este proyecto, yo quiero agradecer mucho al grupo que se armó. Es un grupo hermoso, es un grupo de que siempre va hacia adelante, es un grupo que, no sé, a alguien se le ocurre algo y se hace, y bueno, y que gracias, o sea, sin ellos no se podría llevar a cabo este proyecto en el cual semanalmente se están visitando los distintos hogares de nuestra comunidad, semanalmente se están visitando las escuelas, digamos, inicial, de nivel inicial, ahora se empiezan con las escuelas primarias, y bueno, y agradecer también a nuestras comunidades educativas y a los hogares, que cuando les fuimos a plantear, digamos, lo de este proyecto, se sumaron y esperaban y esperan nuestra visita. Y aquellos que quieran que los visiten también pueden comunicarse con la biblioteca. Sí, 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 por supuesto, o sea, se comunican con nosotros, y bueno, y hacemos al lugarcito, porque es como que, bueno, nos llueven ofertas. Porque realmente hubo ofertas desde otras localidades. Sí, realmente sí, hubo ofertas de otras localidades, que bueno, si Dios quiere, se van a estar visitando en el mes de septiembre una escuela secundaria de Irigoyen y una escuela secundaria en San Fabián. Bueno, después les cuento, o el grupo les va a contar la experiencia. Pero bueno, esto también se hace y se puede lograr, porque el grupo está preparado y, bueno, y está dispuesto a salir y, o sea, y a leer, digamos, porque la idea creo que es, digamos, que quien lo hace lo disfrute, porque es lo que transmitimos cuando vamos y dejamos esa huellita de lo que es cuentista de viaje. Y fomentar la lectura como un objetivo de arranque para este proyecto. Claro, sí, 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 porque bueno, siempre tratamos que lo que se cuenta, mostrarle que, bueno, que viene de un libro, que ese libro está en la biblioteca, que lo pueden venir a buscar. Sí, la idea es, digamos, dejarles ahí, ir mostrándoles autores que a veces tanto los adolescentes como los niños no conocen. La idea no es que es una clase de lectura, una clase de literatura, sino es ir a leerles por placer y, bueno, mostrarles, digamos, lo que se nos fue ocurriendo y se nos va ocurriendo durante el año.